Juan Carlos Acosta, acompáñame. Y Michelle también, por favor. ¡Michel! Te toca. Te toca la vacuna del papiloma. Es jueves y hoy toca la vacuna contra el virus del papiloma humano. Viene Suri a darle apoyo moral. Michelle, por favor. ¿Qué pasa, Michelle? Tú eres muy valiente para muchas cosas. Sí, pero siempre me han dolido muchas las inyecciones. Sí, claro. Gracias. Bueno, recordemos que ya le pusimos la vacuna a Suri. Vamos a ver, Michelle, relájate. Dice aquí, sé tú mismo. Tu tatuaje dice sé tú mismo, así que sí. Recordemos que la vacuna contra el virus del papiloma humano se puede aplicar. Espérate. Michelle, no te va a doler. Cálmate. Relájate poquito. Suri, tranquilízalo, por favor. No duele, qué escandaloso. Detente aquí poquito, por favor, para explicar algo sobre la vacuna. Un agoncito con alcohol. Nada más como comentar que la vacuna se puede aplicar a partir de los nueve años de edad en hombres y en mujeres. Aunque tú ya tengas el virus que te haya diagnosticado en alguna colposcopía, en algún papá Nicolau, se puede aplicar la vacuna porque ayuda a inactivar al virus. Si el virus no lo tienes aún, se aplica porque obviamente esto ayuda a que se prevenga la infección. Es importante entender que nos preocupa porque este virus puede desencadenar cáncer en cualquier parte sexual de hombres y mujeres. Y obviamente, pues, la prevención es el arma más importante ahora. No hay ninguna contraindicación, únicamente que tú estés embarazada. Son tres dosis, una dosis inicial a los dos meses y a los seis meses. En algunas escuelas e instituciones de salud están aplicando esta vacuna a un esquema diferente que no es el más adecuado y no va a dar la protección. Entonces, pues, cualquier persona es candidato para eso. Así es, así que hoy jueves le tocó a Michel, Suri ya la tiene y así los siguientes jueves iremos vacunando a las siguientes parejas. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.